Es hoy el Día del Trabajador Molinero, esto nos remontamos a muchos años atrás, el año 1950 y algo, cuando se unieron las diferentes ramas y se creó la Unión Obrera Molinera Argentina, de la cual hoy me toca ser representante en Salto y soy parte de la Comisión Nacional del Sindicato. En Salto tenemos concretamente... Eso te iba a preguntar, ¿qué cantidad de afiliados tiene y qué rubros abarca? Nosotros tenemos, en el sindicato nuestro, representamos a tres ramas diferentes, en las cuales hoy estamos en dos negociando paritarias, muy duras, dicho sea de paso. Terminamos con una que es de nutrición animal, se llama Caena, que ahí representa a Metrive. En este momento estamos en negociación con Faim, que es de la industria molinera de harina, que es, mejor dicho, que representa al molino de Perac hoy en día. Y después estamos con Cepa, que es de los molinos, que son exclusivamente que hacen alimento para vez. Ellos estaban a punto de cerrar las paritarias. Nosotros en Caena, del cual yo estuve en la pelea paritaria, en la negociación paritaria, mejor dicho, cerramos un arreglo de un 38% para los trabajadores. Creemos que fue un muy buen arreglo. No sabemos si es suficiente para la etapa difícil que estamos viviendo, pero creemos que para los trabajadores es un poco más. Seguro que si la inflación sigue como va, te va a quedar corto, pero de lo que tuvimos hasta ahora, está bien. Nosotros apuntamos eso como arreglo paritario, pero nunca abandonamos la lucha. Entonces, en el transcurso de este año hasta el año que viene, que se vuelvan a arreglar las paritarias, seguiremos buscando beneficios para los afiliados. Un u otro beneficio es que al afiliado siempre le viene bien, sacando los diferentes beneficios que le puede dar el sindicato hoy en día por estar a espirar a los compañeros. Y decime, Mauricio, ¿hay estabilidad laboral? ¿No ha habido despidos? La industria nuestra está pasando por una crisis, como está pasando el país entero. Hace poco tiempo, o mejor dicho, el año pasado, pasamos una crisis en Metrive, por una baja de trabajo importante. En el Morino de Perá también estuvimos en diciembre muy complicados. Hoy está más o menos estable. Lamentablemente ellos son muy de temporada del trabajo de ellos, así que estamos en el día a día viendo el transcurso de todos los días, a ver cómo va y esperando. No nos queda otra que esperar y ver qué soluciones podemos dar a corto plazo y ver cómo va evolucionando esto todos los días. Para ir viendo, otra no nos queda, porque lamentablemente la situación del país es tan volátil que no nos podemos tirar a futuro, lamentablemente. A nivel nacional, me estabas hablando de lo que concierne específicamente a la situación aquí en Salto. A nivel nacional estamos muy complicados. Lo que es nutrición animal, que es caena, está bien porque es una industria en continuo crecimiento, que es alimento para perro, para gato. Lo que es salinero, estamos en una, mejor dicho, una debacle total. Hay muchísimo molino parado, muchísimo... Ahí hay despidos. Sí, hay despidos, suspensiones, hay molinos con planes de lucha. Lamentablemente la estamos pasando muy mal. Qué lástima que todo esto... No, no digo lástima. Primero, es una picardía que ocurra, pero cuando está ocurriendo no se ve gran difusión periodística en los medios de todas estas complicaciones. La otra semana el presidente Macri estuvo en Cresta Roja, inaugurando muchas cosas, como que la gente volvía a trabajar, y nosotros tenemos delegados, y yo tengo mucho trato con el delegado de ahí, y sabemos perfectamente que los empleados realmente de ahí no están trabajando, hay muy poco personal trabajando, y muchas de las cosas que se están planteando son mentiras. No todos los medios de comunicación son tan abiertos como este y no abren, no muestran la realidad del país como está pasando. O sea que lo de Cresta Roja fue un acto ficticio. No, podría decir que un 70 o un 80% de lo que estamos mostrando los medios es mentira. Es totalmente mentira. Los empleados están cobrando un repro, que son 6.000 pesos por mes, a cuenta de la indemnización futura. Mirá vos. Entonces los empleados están cobrando a cuenta de su indemnización, Y todos creíamos desde acá al ver las notas que se había reactivado la empresa, y decíamos en buena hora por los trabajadores. No, no. Lamentablemente se está tapando mucho, y la gente lo está sufriendo mucho. Por eso nosotros desde el salto apoyamos. Dicho sea de paso, nosotros somos 16 en la comisión nuestra. Mi compañero, Carlos Escalzo, que es mi secretario junto, viajamos mucho con él, estamos en todos lados, y tratamos de dar apoyo, o lo que podemos, a los diferentes lugares que tienen diferentes problemáticas, porque a su vez cuando nosotros tenemos problemas ya también nos ayudan. Tenemos un gremio muy solidario, que cualquier problema que tenemos, vamos, nos ayudamos entre todos, y estamos viajando continuamente, para ver qué podemos hacer con diferentes cosas, con ayuda de presencia, o ayuda que nos hacemos colecta, o ver qué podemos hacer, para ayudar a los trabajadores. ¡Gracias!